Mira, mira que bonito, mira que bonito Mira que bonito, mira que bonito Mira, mira que bonito Mira, mira que bonito Mira, mira que bonito Yo, yo, aquí Aquí, me ven Yo, pasare así ya Graben, graben, graben Ah 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 Andy Jugamos en las escondiditas Si, bueno Ay, pero ya Me voy a esconder, me voy a esconder Por, 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 por Aquí, ahí no me voy a encontrar ¿Ya está? Ya Aquí no me ves Estás buscando por el agua Estoy muy cerca En el techo no estoy Tú también no me voy a dormir Así que, cuando voy a ir, déjate Ah Por aquí Ya no estoy, eh Así es, mi silla perfecta Ahí es la cocina Para que tú no sabes dónde estoy Oh, yes No se va, si te viste con el copio Aquí estoy, sí Bueno Pues, ¿me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Te toca esconderte, ¿vale? Y yo te busco, ¿vale? Escóndete ¿Dónde está? Voy a contar Voy a contar Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo, ¿no? Allá voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí estás? Tengo tres 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 ¿Dónde vas? No, espera, espera Espera, ¿dónde vas? bueno pues voy a sentarme voy a grabar ya como hay tapa esa cámara que no me grabe 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 El spinner a máxima velocidad Genial si es inmortal Si es terror chiquitita Nunca más nunca rodillas peladas Nunca más nunca Pones a la calle Como nunca Pones a la calle Pones a la calle Cosa La calle Tiene unos puntos.